Pacientes asegurados del Departamento de Madrid gozarán de mayor comodidad luego de la ampliación del área de consulta externa en la clínica médica previsional donde estuvo presente el viceministro del MinSA, Dr. Enrique Beteta. Una vez más el comandante Daniel cumple, lo que promete lo cumple. Y hemos estado desde hace años para acá construyendo, mejorando, habilitando, construyendo hospitales nuevos, casas maternas nuevas. Y hoy le tocó a la clínica médica previsional de Somoto. Esta es una clínica de lujo, ustedes van a ver, están los cinco consultorios para dar medicina general, pero también hay un área de ginecología como prioridad a las mujeres embarazadas. En la moderna sala atenderán especialidades como pediatría, cirugía, medicina interna, medicina integral, entre otras, lo que brindará comodidad al personal de salud y a los asegurados. El mecanismo igual, solo que admisión la vamos a ampliar y ya no van a estar expedientes expuestos al público. Como las personas que ya conocen, pues teníamos cierta parte expuesta por el área, que no nos permitía tener una admisión más amplia. Se van a mover algunos cubículos y de esa forma nos va a permitir tener más espacio. Comodidad para el trabajador, comodidad para el asegurado. Primeramente le damos gracias a Dios, pues, porque nos ha permitido tener un gobierno del cual nos ha brindado una gran ampliación para esta estructura e instalaciones a tener mucho mejor la atención. Ya nosotros como pacientes ya no vamos a estar un poco incómodos, ya vamos a tener mucho más espacio. En la clínica se atienden un total de 7,100 asegurados, a quienes el gobierno sandinista está restituyendo el derecho a una salud con calidad y calidez. Desde Somoto, Madrid, Keifer, Andreu Cruz Cabrera, Multinoticias.